ok vídeo número 235 del curso de fleta ya hemos escrito está desde aquí desde hay tendrá que estas funciones ya están falta escribir un cómic para este item drag live ok a ver parece que no sé si el archivo ya está sincronizado listo ya sigue leeds drag acepta entendamos de qué se trata esta función leeds drag acepta entonces viene el self event bien entonces obtenemos el control donde se intenta digamos soltar algo entonces decimos src básicamente podríamos utilizar este código luego creamos una variable l podríamos llamarla list en lugar de l únicamente ser punto board punto board list inclusive a ver poder dejémoslo así board list por ahora a que índice al índice que indique la invocación de index pasando como control ven punto control punto data a esa ubicación a ese índice desde qué lugar desde el índice que indique src punto content punto data que sería la fuente el destino corrijo esta es la fuente este es el destino ok a continuación sobre list accedemos al índice obtenido a partir de la variable tu index y luego decimos al lugar el destino también con acceso de índice y alternamos para cambiar esos dos elementos podríamos decir que estos son esta es la alternación de dos elementos de una lista esta es el atajo la abreviación que tiene python para alternar dos variables que a queden b y que b queden a dicho de otra manera bien entonces aquí decimos sea punto innerlix punto border y que sea border punto all color punto black 12 bueno aquí se coloca el borde de la lista interna esta variable lista interna es la que creamos aquí y que es parte del viento finalmente actualizamos el control actual bien entonces con este método básicamente se permite la alternación de dos elementos un cómic escribamos aquí y gestiona el evento de de arrastrar al final de una lista de una lista por vivo de una lista control enter control p sigue el resto de operaciones will track hacer drag live con esos dos adicionales el uno es para indicar que ahí se puede soltar y el otro es cuando se abandona el área de arrastre ok entonces escribamos aquí list will track a 7 y aceptemos este código 7 punto data es igual a true escribiremos en el punto dinero el borde se vuelve de color black 38 como indicador visual que ahí podemos soltar un control una lista bien bien otro cómic lugar que lugar que acepta el arrastre el arrastre de un elemento de una lista control enter control p sigue que lees 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 que sería este a ver básicamente iner border queda en 2 2 bueno aquí este black train black únicamente y este black 2 hay como una variación de los diferentes negros listo vendrían ahora estas funciones del eclipse y editar que son básicamente si regresamos al código son los handler para un para el clic del pop up menu item que tiene el título de elite bien vale y edit title que es del primer botón el primer pop up menu item que tiene el texto edit antes de avanzar tenemos aquí un commit que diga que diga evento que detecta el abandono de un área de arrastre para una lista control enter control p listo está tratando vendría del eclipse dejemos para el siguiente vídeo estas operaciones faltantes ok de el 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 Gracias.